data 7 noticias desde la ciudad de Ushuaia la ciudad de Ushuaia registra la primera gran nevada del año tanto en la sierra como en el centro de la ciudad con un clima frío y ventoso que durará el resto de la semana acá atrás mío se está poniendo muy pero muy fea la cosa este temporal se hizo esperar mucho acá en la ciudad de Ushuaia como este canal lo sigue mucha gente en Argentina, Uruguay, España donde estuve trabajando también con este canal vamos a poder mostrarles el encanto que tiene Ushuaia, vestido de blanco bueno esta ciudad cuando se activa tiene diferentes matices diferentes experiencias que se puedan disfrutar tanto para los turistas como para las personas que viven acá hace mucho tiempo los turistas buscan tranquilidad, buscan una experiencia única que solamente te puede dar la ciudad de Ushuaia cuando hace calor tenés unos 25 grados y cuando hace frío tenés unos menos 5, unos menos 6 me acompañan acá atrás está el centro punto neurálgico de todo vamos a ir por alguna de sus calles para que puedan contemplar todo lo que sucede en el centro cuando esto se viste de blanco todo lo que sucede en el centro cuando esto se viste de blanco lo que sucede en el centro cuando esto se viste de blanco francis mazucco data 7 Ushuaia tierra del fuego argentina data 7 noticias desde la ciudad de Ushuaia 拝評 por lo que sucede en el centro a una estrella perdida entonces la estrella